¿En qué momento de su trayectoria como historiadora empezó a investigar las sensibilidades? Y en ese momento, ¿qué percibió como diferente? Bueno, yo tendría que decir que es una larga historia, una larga historia de amor casi. Porque trabajando sobre el movimiento obrero, empecé a pensar en la cultura obrera y a través de la cultura obrera en las emociones obreras. Cuando, por ejemplo, rompían las máquinas por la modernización. Habían actitudes, había llanto, había emoción. Una sensibilidad se construía con el saber hacer, pero todavía no llamaba a esto sensibilidades. Se llamaba cultura, emoción, etc. Fue más tarde, cuando empecé a leer a otros autores, que el término sensibilidades vino a ser parte, digamos, de los conceptos a utilizar para pensar dentro de la perspectiva de la historia cultural. ¿Hay algún autor, o más de un autor, cuyo pensamiento y cuya investigación en este campo más le atrajo, le influenció y que usted utiliza como indicador de sus estilos? Creo que podría mencionar muchos, pero quisiera referirme a dos autores en particular. Uno de ellos es Alain Corban, quien rápidamente empezó a trabajar, tempranamente empezó a trabajar las sensibilidades desde una perspectiva tanto de historia, de lenguaje, de historia institucional, cuando trabajó la prostitución en París, desde una perspectiva de sensible. Y la otra autora que ha sido fundamental es Arlette Falsch. Si bien ella es especialista en el siglo XVIII, sus reflexiones han sido muy importantes para poder profundizar sobre la vida de los hombres y mujeres, sobre el pueblo en particular, y sus emociones, sus sentimientos, aunque ella se refiere mucho más al afecto y a la afección que al término de sensibilidades. ¿Existen fuentes y temas que usted considere preferenciales o más específicos para investigar sobre la sensibilidad? Podríamos pensar que hay fuentes distintas. Si pensamos en una historia culta, una historia intelectual, hay una producción de las obras de hombres y mujeres que nos llevarían a poder recuperar las sensibilidades. Algunas veces solamente tenemos indicaciones breves, puntuales, sobre las sensibilidades. Cuando en el discurso, en un libro, en una obra, se presentan los sentimientos, las emociones, se traducen en palabras estos sentimientos. Y si pensamos en los sectores subalternos que rara vez escriben, hay algunas, digamos, fuentes que pueden ser muy importantes, que recobran los procesos judiciales y donde la palabra del otro se hace presente. Y es posible pensar a través de esas palabras, como lo hace Arles Farch, en la vida de los otros. Relate, por favor, brevemente, una investigación en este campo que usted haya realizado y la metodología estudiada, principalmente, si fue la primera. Bueno, el camino ha sido largo, como lo decía, pero quisiera hablar de una en especial que en este momento estoy trabajando, que se refiere a la correspondencia. En la correspondencia uno puede encontrar la traducción de sentimientos, sobre todo, bueno, considerando que son corseteados por la forma, porque realmente la correspondencia tiene formas específicas, hay veces obedece a manuales, etc., que, digamos, no reflejan exactamente los sentimientos. Sin embargo, hay lapsos, hay momentos, hay palabras que no dejan ver el sentimiento de los otros y el significado que tiene la ausencia para aquel que recibe una carta o que escribe una carta. ¿Existe en su universidad un campo provechoso o favorable para que los estudiantes trabajen con sensibilidades en sus investigaciones? ¿Y en otras universidades mexicanas? Bueno, nosotros en la Universidad Autónoma de Puebla, donde hace años trabajo, tenemos un proyecto llamado México o Francia, Historia de una Sensibilidad Común. En este proyecto, el término sensibilidades es el eje de la investigación. A través de este proyecto hemos recuperado las sensibilidades de México hacia Francia y de Francia hacia México. Es aquí que hemos trabajado el término de sensibilidades y hemos trabajado diferentes tipos de investigaciones, desde historia económica hasta historia social, historia cultural, historia política. ¿Cuáles son las relaciones de la historia, de las sensibilidades, con la historia cultural? Bueno, yo creo que Alan Wigberg hace una categorización sobre la historia de las sensibilidades y para llegar a ella plantea varios pasos de cómo la historia se ha desarrollado. Entonces, lo primero que él dice es que hemos pasado de una historia de las prácticas a una historia de las representaciones, que sería un paso desde la historia social hacia la historia cultural. Y el segundo paso que él considera es un paso desde la historia cultural hacia la forma de percepción y sentimiento, que serían las sensibilidades, precisamente. Claro que las sensibilidades, como término mismo, tienen una larga historia. En un momento, las sensibilidades se trataba de un hombre sensible, un hombre de buen corazón. En este momento, si nosotros pensamos sensibilidades, efectivamente estaríamos pensando en Huicinka también, cómo recuperar, cómo él lo planta el tenor de la vida. ¿Y cómo algo tan desprovisto de materialidad como las sensibilidades puede convertirse en objeto de un estudio que se quiere simple? Yo creo que el hecho de empezar a pensar el lenguaje como un elemento complicado, que hay que escudriñar, que no lo podemos ver como un elemento diáfano, que nos dice todo, nos ha permitido considerar las palabras como depositarias, de luego de sentido doble, de concepciones, pero también depositarias de sentimientos. Y ver de otra manera las palabras, ver en las fuentes, digamos, cómo se presentan giros, cómo se presentan palabras, cómo se presentan metáforas, etc. Esto nos lleva a la posibilidad de ver cómo las palabras dicen cosas que son verdad, engañan y refractan. Yo creo que ese giro hacia el lenguaje ha sido una cuestión fundamental para poder pensar la sensibilidad. ¿En qué medida una historia de las sensibilidades tiene algo que decir para una disciplina aparentemente tan distanciada como la historia económica? Bueno, siempre pensamos la historia económica como algo frío, pero las decisiones económicas desde la perspectiva de los hombres y mujeres que consumen, podríamos decir, está indudablemente atravesada por las sensibilidades, por los miedos, por las emociones que provocan, en todo caso, las catástrofes, etc. Yo pienso que la historia económica no puede hacer caso omiso de las sensibilidades, porque son elementos que también llevan a tomar las decisiones económicas de los hombres y mujeres. Bueno, yo quisiera agregar un comentario sobre una gran historiadora brasileña que me distinguió con su amistad y con la posibilidad de cooperar con este grupo de Brasil, que ha sido muy cariñoso en el sentido de la relación, pero también ha sido muy edificante y muy importante para mí trabajar con él. Me refiero a Sandra Pesadento. Sandra Pesadento tiene un artículo muy especial en el que se refiere a la historia de las sensibilidades y ella las califica, pensando en Roland Barthes, como el puntum de la investigación, la herida que provoca el acontecimiento. Y entonces ella se plantea que los historiadores tendrían que ver las sensibilidades como esa herida que nos provoca una reacción, etc. Entonces yo creo que Sandra, desde la perspectiva de la historia cultural, concibió la historia de las sensibilidades pensando en la necesidad del estudio, de estudiar el fenómeno en todas sus manifestaciones formales, pero no olvidar que el acontecimiento trae consigo emociones, sentimientos, etc., que son la herida de la historia. Entonces cuando nosotros estudiamos sensibilidades, estudiamos la herida. Y yo estoy de acuerdo con Sandra porque siempre me parece que cuando ella retomó a Barthes dio una clave fundamental para pensar las sensibilidades. Y también llamó la atención sobre la necesidad de afinar nuestra mirada. Afinar nuestra mirada significa sospechar, significa escudriñar, significa profundizar, significa reflexionar sobre las sensibilidades y no olvidar que los hombres y mujeres no solamente estamos hechos del intelecto, sino que el intelecto está influenciado por las emociones, los sentimientos, la sensibilidad. Bueno, quisiera agregar un agradecimiento especial a mis colegas Antonio Herculano y Nadia Weber, quienes han sido muy amables de invitarme a los diferentes coloquios en los que he podido intercambiar siempre sobre la historia de las sensibilidades. Y agradecer hoy a Carmen Aguirre, colega del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, quien me ha regresado las preguntas a solicitud de Antonio y Nadia. Muchas gracias.